Hola pues soy warner hoy te les traigo un nuevo vídeo bueno esto es un anuncio esto es un aviso sobre por qué no he estado subiendo vídeos y he estado rellenando todo con directos es que el problema es que no tenía acceso al windows installer pero con eso pues yo ya no tengo problema solamente donde me descargue esto solo tenía que extraer el ejecutador el archivo ejecutable bueno y también con eso pues ahora tengo todo cartas y todo lamentablemente no está traducido al español pero agradeceré que por lo menos tengo cartas y con todo funciona y pero como le he dicho el record a quien no funciona voy a tener que usar este que me encontré que es de buena calidad se los recomiendo a ver bueno esto solamente es un aviso sobre que ahora voy a tener más actividad y haciendo mis vídeos y en todo lo demás bueno chao